Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos hoy en una jornada de contenido doble, lo comentábamos ahora, porque por un lado, y es probablemente lo que más os interesa, vamos a hablar de esa convocatoria que está abierta hasta el 2 de septiembre, de proyectos de la sociedad civil, con idea desde la oficina del Punto Europeo de Ciudadanía, bueno, ayudaros con todas las dudas que tengáis y también daros las claves que os pueden facilitar la obtención de esa financiación europea. Y, además, bueno, pues como ya se está hablando del futuro del programa, pues Augusto podrá avanzaros un poco cuál será ese futuro, por si a raíz del proyecto que estáis preparando ahora os surgen ideas y a saber hacia dónde va el programa y que encajen esas nuevas iniciativas en el próximo programa de ayudas, que además probablemente, o es más que probable, se unirá a otra convocatoria, que es la de Justicia, Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Por eso hemos invitado un caso práctico de esa línea para que lo conozcáis también. Siempre hacemos así, ¿no? Que un beneficiario del programa os cuente en primera persona cómo lo ha conseguido y qué ha tenido que hacer para llegar a eso, pues es la mejor manera de animarse a pedir también y, bueno, de poder resolver las dudas que a lo mejor desde la oficina, aunque ya son muchos años y Augusto, yo creo que conoce, al igual que el resto del equipo, todas las dificultades que os podéis encontrar por el camino, pero bueno, siempre parece más fácil de entender cuando te lo cuenta alguien que lo ha vivido en primera persona. Así que quiero agradecer a los dos casos prácticos que han venido, que vengan aquí a compartirlo, no solo lo bueno, sino también lo malo, ¿no? Lo que les ha costado más. Y nada, tampoco me voy a extender mucho más porque se trata de entrar en materia, que hoy el programa es más largo que otras veces. Hemos invitado también al Cuerpo Europeo de Solidaridad, el INJUVE, porque, bueno, pues realmente hay mucho vínculo entre ambos programas y, además, en esta convocatoria de proyectos, perdón, esta convocatoria que termina el 2 de septiembre, pues se valora positivamente, ¿no? Es así que los participantes hayan formado parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad, ¿no? Que haya habido una participación anterior en este otro programa que contará Raúl Puerta. Así que, sin más, os deseo que sea una jornada muy fructífera, que consigáis resolver las dudas que tengáis, que os animéis a seguir trabajando, que da tiempo suficiente. Otras veces hacemos estas jornadas muy cerca del plazo de entrega. También paro que buscamos que el proyecto esté más definido, pero yo creo que está bien hacerlo tan pronto, porque luego las dudas que os sigan surgiendo, pues, por supuesto, está el equipo del Punto Europeo de Ciudadanía para resolverlas desde la oficina. Pero es el momento de, antes del verano, poder organizar ese trabajo que queda de aquí a septiembre y, nada más, desearos suerte a los que lo vayáis a intentar. Y os dejo con Augusto, que es el responsable del Punto Europeo de Ciudadanía, para que os cuente un poco en qué consiste la convocatoria y cuál va a ser ese futuro que parece que va a ser bueno, ¿no? Hubo un momento que dudábamos, pero pinta bien. Pues, muchas gracias, Grial. Vamos a contextualizar un poco, muy modesta. No ha dicho, digamos, quién es. Grial es la subdirectora general de Cooperación y Comunicación con las Comunidades Autónomas, en cuya subdirección estamos integrados la oficina del programa Europa Creativa, que lo dejamos ahí hoy un poco en barbecho. Ya sabéis que nosotros gestionamos desde esta subdirección dos programas europeos, uno que es Europa Creativa, que ya algunos conocéis bien, porque hemos hecho muchas jornadas informativas, y otro Europa con los ciudadanos. La, digamos, la convocatoria de hoy está efectivamente destinada al programa Europa con los ciudadanos y, como ha hecho Grial, ¿cuál es nuestra tarea como puntos nacionales de información? Pues, ver un poco, no ver un poco, hacer un calendario dependiendo de las convocatorias que estén abiertas. La convocatoria más inminente va a ser esta de dos o tres, que es proyecto de la sociedad civil, y de ahí la oportunidad y el interés que tenemos en convocar esta sesión informativa. Normalmente, el tipo de estructura es parecida, que es la que solemos llevar. Es decir, que esto se integra en una dinámica que llevamos desde hace tiempo. Un planteamiento teórico y, lo más importante, también como ha mencionado Grial, que es la parte práctica. Nosotros hablamos desde la teoría, pero todo eso luego se encarna en los casos prácticos, con las luces y las sombras que todo eso conlleva. A pesar de que les adiestramos y les decimos que el objetivo es alentaros a vosotros, a los participantes, a que presentéis proyectos. Es decir, desdramatizar un poco esa idea de la dificultad de los programas europeos, que en este caso, en este caso concreto, es absolutamente injustificada. Ya lo contarán el caso práctico y mis compañeros, que van a enfocar mucho y poner mucha vemencia en la facilidad, porque es real, de lo que es en este caso el programa Europa con los ciudadanos. Tan fácil es que, cuando tenemos nuestras reuniones, lo decimos insistentemente a los representantes de Bruselas, porque es que no os lo creéis cuando os decimos cómo se rellenan esos papeles. Si estáis acostumbrados a otros programas europeos, sí que hay un cierto asombro. Bueno, pues este es un poco el objetivo fundamental. Pero es verdad que estamos en una parte coyuntural. Estamos al final ya de un periodo. Los programas europeos, Erasmus, Live, Europa Creativa, Horizon 2020, estamos ya en el canto del cisne, se acaba en el 2020 y sí que sabemos, que es lo que me voy a encargar yo hoy, la parte quizá más aburrida y un poco más porcelosa, qué es lo que va a pasar en el periodo 21-27. Es decir, que estos programas van a sufrir unas ciertas transformaciones. Esperamos que para bien, pero son decisiones políticas. Nosotros no hacemos más que aceptar, bueno, en la medida de lo posible también hacemos nuestro lobby, pero qué es lo que va a ocurrir. Y entonces, efectivamente, la jornada la hemos, es poliédrica porque, por una parte, nos enfocamos en la línea 2-3, 2 de septiembre, proyectos de la sociedad civil, planteamiento teórico y caso práctico, me permito apuntar con el dedito que es de mala educación, pero tenemos el caso práctico de una institución que está en Palma de Mallorca, en Calador, y que es un centro de educación, y ya me interesa, se lo decía a Silia antes de empezar, porque un centro de educación, teóricamente, va a los Erasmus, que es lo suyo, y tienen, pero no por ello desatienden otras iniciativas europeas que pueden ser de su interés, Europa con los ciudadanos. Ya sabéis los que habéis venido aquí, aunque veo caras nuevas, que nosotros llevamos muy en nuestro ADN el informaros de las nuestras, porque es nuestra responsabilidad, pero abrir el abanico de que sepáis de que hay otras posibilidades de financiación europea y que pueden ser de vuestro interés, y que no por ser un operador cultural tenéis que ir exclusivamente a cultura, y que no por ser un sindicato tienen que ir exclusivamente a ciudadanía, y que no por ser un Europe Direct tienen que ir exclusivamente a temas de ciudadanía, sino que se puede ampliar ese espectro, y es verdad que la dinámica es parecida. Entonces, en el caso práctico de hoy, que es este centro de estudios de Calador, pues es un centro de educación, pero que se animó a presentar un programa de ciudadanía. Entonces, este es el bloque principal, pero como ha dicho Grial, como estamos en este periodo de transición, nos ha parecido oportuno ver, ya sabemos, qué va a pasar de nosotros. Y entonces, como lo que va a pasar es que nos van a fundir en un marco de un programa más ambicioso, pues nos juntan, como pasó con Europa Creativa. Europa Creativa, para los que tengáis una cierta idea, si os recordáis, nosotros éramos cultura, y en un momento nos ponen bajo un paraguas que se llama Europa Creativa, que Grial es nuestra coordinadora, nuestro órgano de coordinación, cuelgan, nos juntan con el programa media, el programa de audiovisual. Pues esto van a hacer algo parecido, pero con un programa que era el REC, el Rights Education and Derechos y Valores. Claro, nosotros cuando nos lo cuentan, decimos, ah, pero hay un programa de derechos y valores. Lo hay. Ah, pero ¿y a quién va dirigido? Pues a estos. Pero ¿cuáles son las características? Y vemos, con sorpresa y mucho agrado, que tienen muchísima capilaridad. Hay muchísimas partes que son, no muchísimas, muchísimos aspectos que son similares. Claro, lo que hacemos es, vamos a las listas, porque no hay punto nacional de información, como nosotros. O sea, no hay una oficina que se encargue un poco del mentoring y de hacer el acompañamiento. Vemos que hay proyectos seleccionados, vemos que hay algunos que nos interesan, y ya vamos al caso práctico de Guillaume, que está aquí, que le reconocí también porque he cotidado en Google, y entonces nos parece oportuno dar la palabra a un caso práctico de un proyecto que efectivamente ya tiene, digamos, que ya tiene una cierta andadura en el que eventualmente, con el que eventualmente vamos a ser primos hermanos. Entonces, esa parte nos interesa. Cuando hable Xilia y cuando hable En, veremos que hay seguramente puntos de conexión. Y por último, y por último, también como ha comentado Grial, la famosa plataforma que se pone en marcha y que llevaban haciendo el Tantán durante años. Este cuerpo europeo es sin la eternidad, que viene de una anterior, te acuerdas, Oraya, que aquí en esta mesa ha habido muchas discusiones, viene de un cuerpo anterior, que era el cuerpo de voluntariado, y que ahora se funde en esta nueva plataforma que se llama Cuerpo Europeo Socialista. Nos entendemos de que finalmente lo acoge en España. El INJUVE, llamada rápidamente, reunión, calendario de reuniones, tenemos muchísimos bolos juntos, y nos interesa saber cómo se puede dar de alta en ese cuerpo de Cuerpo Europeo Socialista. ¿Por qué? Primero, pues nos interesa sí o sí. Y aquí toda la información es más que bien recibida, pero como se ha dicho, porque los participantes en las actividades en el marco de la línea de hoy, proyecto de la asociación civil, tienen una puntuación, son mejor puntuados. O sea, que hace una especie ahí como de relación entre estas dos entidades. Entonces, este es el objetivo de la jornada. El tema de la línea 2-3, proyecto de la asociación civil, el caso práctico, y luego nuestros nuevos socios, que van a ser los que tienen de los proyectos del REC, y, por otra parte, el Cuerpo Europeo Socialista. O sea, que básicamente este va a ser un poco la dinámica de la jornada. Tenemos muy buenos invitados aquí, porque están personas y entidades con las que tenemos ya una relación de amistad, que son también beneficiarios. De esta línea, de la 2-3, aparte de ser beneficiarios de otros programas europeos, que ya daremos la palabra quizá a Clara, que ha venido y se ha sentado aquí en más de una ocasión, para que ya también nos cuente cómo desde su institución también son muy activos en los programas europeos. Me estaba contando que gestionan cuatro, que ahora son socios en tres. En fin, es un poco esa la dinámica que queremos haceros mirar. No sé si están aquí los de la Juan Carlos I. Me lo imaginaba. Aquí hay también un representante de la Universidad Juan Carlos I, con los que vamos a hacer la semana que viene o dentro de dos semanas algo conjunto, pero que cuando los contactamos también nos dicen que ellos han tenido proyectos de justicia y de derechos y valores. Así que lo que se trata en una distancia tan corta y en un colectivo así como en una sesión con este perfil es interactuar. O sea que yo os pido permiso a los ponentes de que si al hilo de vuestra presentación hay alguna pregunta o alguna duda o alguna consulta, se pueden hacer. Aunque habrá luego un espacio específico para debate. Pero como somos pocos, yo creo que se puede establecer una dinámica de participación que puede hacer más rico el debate. Así que este es un poco el planteamiento. Ahora vamos a ver específicamente las características de la línea 2-3 de los proyectos de la sociedad civil. Ahora mis compañeras Carolina Fenol y Isabel Pérez Galve. Luego ya hablaremos del futuro, que me encargaré yo, y luego ya vemos los casos prácticos. Así que venís para acá y... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días a todos. Gracias por esta acogida. Bueno, la idea que teníamos, bueno, yo soy Carolina e Isabel, lo que habíamos pensado es centrarnos en las tres convocatorias que están disponibles para lo que queda de año, Sociedad Civil, que está abierta ya, y también redes y hermanamientos que se abrirán en breve. Las últimas noticias que les daban a ellos en bucares es que serían entre junio, junio y julio. O sea que, bueno, creemos que es una buena oportunidad para hacer un repaso de las líneas de financiación que vais a tener disponibles. Yo voy a hacer un poco la parte más teórica y aburrida de contaros, bueno, básicamente cuáles son los objetivos del programa, qué requisitos de participación existen y luego entre Isabel y yo vamos a contar las distintas líneas de financiación. Por lo que vimos en la encuesta cuando os inscribisteis, la gran mayoría de vosotros no se ha presentado todavía a las ayudas. O sea, creo que aquí hay un porcentaje alto de vosotros que, bueno, para los que va a ser su primera experiencia y, por lo que comentabais también, como la mitad de vosotros tiene intención o podéis levantar la mano de los que tenéis pensado presentaros este año a las convocatorias. Vale, sí, levanta la que ya verás que te vas a animar. Vale, bueno, pues yo voy a contar un poco esa parte. Cualquier duda que os surja no os cortéis, que se plantea aquí. Además, seguro que va a ser interesante para el resto de asistentes, ¿no? Y, bueno, el programa Europa con los ciudadanos es este, tiene un presupuesto que, bueno, está bien, es, la verdad, un poco el hermano pequeño dentro de los programas de gestión. Ya, bueno, que vamos a... Es una reivindicación, ya empiezo yo a molestar, cosa que a vosotros no os atrevéis. Es el proyecto más modesto de toda la Unión Europea, el único que se ha reducido en el 7-13, que tiene una base legal complejísima que hace que incluso ha habido dificultades para su aprobación y que, para colmo, no es sectorial. Es decir, que el programa de media va quien va, el programa de cultura va quien va, pero un programa que, lo decimos, se alinea con el ADN de la Unión Europea, que son los ciudadanos, tiene esa basurilla de presupuesto. Es verdad, es un poco escandaloso, pero bueno... Y ahora, Augusto os lo comentará y gracias. Es verdad que tenemos el apoyo del Parlamento Europeo y de otras grandes instituciones que están presionando para que se mejore considerablemente el presupuesto y su alcance también. Pero la parte positiva de todo esto, y que ya lo veréis también y Isabel os lo va a contar, es que el proceso de solicitud e incluso la propiedad de ejecución es bastante, bastante llevadero, es bastante sencilla y seguramente la más sencilla de todos estos programas de gestión directa, Erasmus, Creativa Horizonte 2020 y tal. Con lo cual, os animamos mucho porque realmente creo que el despliegue de recursos que tenéis que hacer para presentar esto es bastante moderado. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El principal, pues impulsar la participación activa de la ciudadanía y este término de lo de activo es fundamental y muchas veces no se acaba de entender muy bien, porque sabemos que los temas de trabajo son estos, todo lo que tiene que ver con la integración europea, promover un diálogo constante con la ciudadanía y todo el tejido asociativo y las instituciones que le representan para, bueno, todo lo que tenga que ver con la historia de la Unión Europea, fomentar sus valores, su diversidad lingüística y cultural y en general esto, fomentar la participación de la ciudadanía europea en temas como, por ejemplo, las próximas elecciones europeas, pero también en la vida diaria, cada uno desde su localidad. Y ya veréis también cuando sigamos avanzando con los contenidos que el hecho de intentar que la participación sea activa es fundamental. Ya veremos qué fórmulas y qué tipo de actividades hay. Como objetivos específicos, bueno, pues realmente no cambia mucho de los generales, pero sí hay como dos grandes bloques. Uno que tiene que ver con la memoria histórica, con nuestra historia, con nuestra identidad, valores comunes siempre, pero no quedándonos en el marco teórico, sino buscando siempre, y ahí tiene que ver mucho la participación activa de los ciudadanos, es que tú ahí tienes que generar un debate, unas reflexiones, un diálogo, también es interesante que sea intergeneracional, para que de ahí se saque no solo conocimientos, sino también intercambio de opiniones, conclusiones, distintos puntos de vista. Y luego está, que se corresponde con el otro capítulo, pues todo lo que tiene que ver con la participación democrática y ciudadana para comprender mejor dónde estamos integrados, cuál es la labor, la función de la Unión Europea, y cómo que entiendan que hay una relación entre también las políticas de su día a día y lo que trasciende y se planifica de una manera más global desde Bruselas. Por eso se habla mucho de la importancia de proponer actividades y propuestas que vayan de abajo a arriba, para que entiendan cómo desde tu propia localidad o ayuntamiento hay muchas cosas que puedes hacer y plantear para que lleguen a las altas esferas europeas. Tenemos dos capítulos y hoy nos vamos a centrar en el segundo, porque Memoria Histórica Europea solo tiene una convocatoria anual y ya se ha cerrado. Hicimos en enero una jornada específica para ella. En todo caso, el que tenga algunas preguntas sobre esto lo vemos sin problema. Y vamos a ver este capítulo 2, que tiene tres líneas. Antes de nada, para que entendáis un poco en qué marco nos estamos moviendo, estas características, o sea, a grandes pinceladas, hay una serie de elementos que queríamos plantearos, que son afines también a otros programas europeos, pero que es fundamental porque son el punto de partida. Primero, en cuanto a participantes, pues que este programa está dirigido exclusivamente a las entidades sin ánimo de lucro y autoridades locales, regionales y tal, a diferencia de otros programas, pues como creativa, que tiene unos participantes, un tipo de organizaciones más variados. Como decía antes, esa sencillez a la hora de hacer las propuestas tiene parte que ver con el cálculo de los presupuestos, porque se hacen a tanto alzado con una serie de umbrales, luego lo veremos, ¿no? Eso sí, aparece también en la guía. De manera que se facilita mucho no solo el cálculo del presupuesto, sino luego también la justificación financiera de las actividades que vas a hacer. Por supuesto, implica una cofinanciación, como prácticamente todas las ayudas de los programas de gestión directa. Hay unas prioridades temáticas que vamos a ver, que antes eran anuales, ahora son multianuales. Y el bloque amarillo es muy importante también entenderlo, la transnacionalidad, porque no se refiere exclusivamente a que implique que tú en tu proyecto tienes que contar con una serie de socios europeos, porque de hecho en memoria histórica no es obligatorio, aunque sea recomendable, ¿no? implica toda una serie de cosas, ¿no? Aunque te dejan abordarlo desde distintos enfoques, pero esa transnacionalidad y dimensión europea tiene que ver también con el hecho de que dentro de tu proyecto facilites la participación de ciudadanos de distintos países. Y no solo eso, sino también que los participantes puedan plantear distintos puntos de vista. O sea, al final lo que estamos hablando es que no se buscan proyectos que se ejecutan o que tienen un planteamiento que no va más allá del panorama nacional, ¿no? Y otras veces también se refiere a que se pueden realizar actividades fuera de tu país o de tu localidad, pero que creéis que hay que entenderlo en un sentido bastante amplio. Como decía antes, pues, bueno, ¿quién puede solicitar estas ayudas? No sé si en vuestros casos concretos os surge alguna duda, pero en principio yo creo que por lo que hemos visto en el listado, pues, no, 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 pero que todos por la propia naturaleza de vuestra asociación las podéis pedirlas, ¿no? Es, aparte de esta exigencia de que no haya ánimo de lucro, bueno, también se entiende lógicamente que, bueno, que tiene que estar dentro de tu misión y de tu ámbito de trabajo, por eso se dice que, bueno, que en tus estatutos debería estar reflejado que tu misión está alineada con los objetivos del programa, ¿no? En cuanto a tipos de entidades, ejemplos, bueno, pues, aparte de todas las autoridades locales y regionales, porque también, pues, diputaciones o mancomunidades, no solo ayuntamientos, pues eso, todo tipo de asociaciones del tercer sector, incluso instituciones culturales, educativas, las pueden pedir y, por supuesto, todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en este ámbito. En cuanto a los países… voy muy rápido. En cuanto a los países participantes, ¿hay alguna novedad? Se incorpora… bueno, cambia… es un detalle, pero, bueno, Macedonia ahora ha cambiado nombre, Macedonia del Norte, pero, sobre todo, respecto al año pasado, tenemos la incorporación del territorio de Kosovo, que, bueno, independientemente de la posición del Gobierno español respecto a la independencia de Kosovo, como socios… o sea, son países participantes, con lo cual son un socio elegible y pueden solicitar también las ayudas. Lo que decíamos del presupuesto aquí, bueno, en general no nos vamos a meter en formularios, aunque en todo caso el que esté ya trabajando con la propuesta concreta de sociedad civil que está abierta, si tenéis cualquier duda, también luego la podemos ver sin problema, ¿no? Pero para enseñaros gráficamente, ¿cómo se plantea esto? Bueno, pues esto está sacado del formulario de proyectos de la sociedad civil y básicamente lo que tienes que… el cálculo se hace en base a las actividades del proyecto, cuántas vas a hacer, y el coste se calcula en base del número de participantes en cada actividad, porque puede haber diferencias entre unas y otras, y el número de países involucrados. Según eso, veis que automáticamente te asignan una cantidad, esa casilla naranja, esa casilla verde, perdón, está para seguir añadiendo eventos y así hasta que llegues al tope de la financiación, de la financiación, ¿no?, o hasta el mínimo que te exijan. Y en el caso de… esto no es para todos, por ejemplo, no se aplica a los hermanamientos ni las redes, pero sí para las otras dos, en concreto proyectos de la sociedad civil, si tú tienes pensado realizar algún tipo de actividad preparatoria para todas estas actividades, pues de reuniones con los socios, incluso con asociaciones que luego van a participar en tus actividades, si quieres hacer un trabajo previo para diseñar mejor las actividades y conocer sus necesidades, expectativas, todo eso, eso también te lo puede cubrir, solo que se calcula, o sea, es una cantidad única, ¿no? Entonces ya la suma es lo que te daría la cuantía máxima. Luego de todas las sumas tenemos una tabla que resume muy bien todas las cuantías y los requisitos de cada caso. Como decía, las novedades, aparte de algún país participante nuevo, y ahora os enseño el calendario, porque en el periodo de elegibilidad, os suena esto, esto se refiere a que hay un marco en el que tienen que empezar vuestras actividades de proyecto, ¿no? Pues eso sí que ha variado en todas las líneas. El deadline de las convocatorias, en los plazos máximos de entrega, también ha variado en todas, menos en proyectos de la sociedad civil, aunque es verdad que ahora se da más plazo para presentar la propuesta, porque se ha abierto ahora mucho más pronto que en años anteriores. Y como novedad también, aunque todavía no se está aplicando, pero para que os suene de cara a futuro, es que, bueno, se está ya trabajando, de hecho ya existe, es un nuevo portal de participantes, donde ahora mismo se pueden consultar también todas las convocatorias que están, bueno, abiertas, o todas las que se han publicado en general de los diferentes programas europeos, y en breve, pues de aquí a, entre el otoño y finales de año o principios del que viene, a partir de ahí se van a gestionar también todas las solicitudes. Me imagino que muchos, algunos de vosotros ya sabéis lo que es ese portal de participantes, donde primero te sacas un número PIC y a partir de ahí ya es lo que te permite descargarte el formulario. Bueno, pues en unos meses pasaremos a esta nueva dirección. Vale, ahora ya para centrarnos un poco en los requisitos de cada una, como decía, nos vamos a centrar en el capítulo 2 y vamos a ver las tres líneas, ¿no? Yo me voy a centrar a las dos primeras, Isabel os va a contar más, se va a centrar en proyectos de sociedad civil. Como os comentaba antes, hay unas prioridades temáticas. A ver, que no es obligatorio cubrir una o varias de estas, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, a la hora de evaluar los proyectos, pues se les da cierta prioridad, aunque no tiene unos puntos, no se les asigna unos puntos automáticos, ¿no? Pero bueno, se recomienda. La primera es una que se ha fundido porque antes eran dos, ¿no? Y tiene que ver con tratar el tema del euroscepticismo, que por cierto, a ver qué pasa ahora dentro de poco con las acciones, puede ser un tema muy interesante porque, de hecho, cuando, antes de que se cierre el deadline, habréis visto ya los resultados, ¿no? De cómo ha pasado, si, bueno, si vamos a seguir teniendo muy baja participación por parte de los jóvenes. Bueno, es un tema que, lógicamente, interesa muchísimo, ¿no? Y el cómo poder, no solo hacernos más conscientes de esta realidad, sino qué se puede hacer para mejorarlo. De hecho, muchas veces dicen que, claro, lo ideal sería que tú en las actividades pudieras incluir a participantes que, claro, que piensen de otra manera, ¿no? Estos euroscepticos conseguir que traerlos a tus actividades y que a través del diálogo, las sesiones de encuestas, información y tal, bueno, pues se produzca ahí ciertos intercambios, ¿no? El otro tiene que ver con, bueno, la crisis de los inmigrantes, cómo combatir la estigmatización. Aquí siempre tenemos una herramienta muy potente, que es el diálogo intercultural, que, además, ya sabéis que es algo transversal para toda la política exterior de la Unión Europea y qué se puede hacer a través de estos proyectos para mejorar esta situación, ¿no? Me está acordando un proyecto que alguna vez le hemos invitado, el proyecto SISUMA, de la Fundación Euroarabe de Altos Estudios, que tiene un proyecto muy, muy centrado en esto, a través de las herramientas audiovisuales, de la alfabetización audiovisual, luchar y generar, construir estas contranarrativas para concienciar a ciertos públicos. Y, bueno, si queréis buscar algo en ese sentido, ese proyecto creo que lo cubre muy bien, ese objetivo. Y, luego, otro tiene que ver eso, cómo se actúa la solidaridad en tiempos de crisis, ¿no? Al final, son temas que, en general, yo creo que no es difícil abordarlos porque son muy amplios, ¿no? Te dan mucho margen para abordarlos, ¿no? Aunque, como decimos, no son obligatorios. Bueno, pasamos ya a la línea de hermanamiento de ciudades. Entonces, es la que tiene unos parámetros quizá más sencillos, ¿no? No solo por presupuesto, porque es más limitado, son 25.000 euros, pero, bueno, también todo por la propia duración del proyecto, porque son, tienen que ser no más de 21 días, además tienen que ser seguidos, ojo. Y, bueno, en cuanto a los socios, pues, tienen que ser al menos dos, o sea, entre el que solicita la ayuda y el socio, mínimo dos ayuntamientos o dos asociaciones que actúen en su nombre. Y lo que tiene este requisito es que tienes que traer como mínimo a 25 invitados desde, o sea, gente que viene de fuera de tu localidad. ¿Para qué son? Pues, lo primero es decir que no exige un hermanamiento oficial en el sentido más tradicional de los hermanamientos. Muchos se preocupan porque dicen, no, es que nosotros todavía no vamos a hacer hermanamiento oficial o no sabemos si esto será viable. Bueno, pues, que sepáis que no es un requisito. Pero sí lo es, bueno, el buscar de partida cierta afinidad entre las dos localidades, no solo por el tamaño o por la ubicación de esos ayuntamientos, sino, bueno, por qué temas en común que tengan un reflejo también en la agenda política europea, qué cosas hay afines sobre las que se pueda trabajar, ¿no? Sí. Bueno, países, aquí hablamos de países participantes, porque, como veíais en la lista, hay algunos que no son Estados miembros, pero que participan, como Albania y Montenegro. Sí que es verdad que en la línea de, en concreto, la de hermanamientos de ciudades, en cuanto a los invitados o ciudadanos o participantes que tú traigas, aquí sí que tienen que ser necesariamente de estas dos localidades. Pero, por ejemplo, en redes de ciudades, sí que te permite que algunos de esos participantes vengan de otros países que no… A ver, como… Carolina. A título individual. Sí, lo siento. Vamos a ver. Lo que es obligatorio es que cumplas el objetivo mínimo de los dos países. Da igual que sea hermanamiento, es que que sea redes. Y tú puedes tener dos países elegibles, como ha dicho Carolina, países participantes, pero luego tú puedes incorporar ese hermanamiento a alguien de otro país. Recuerdo un proyecto que era Santiago UNE, de Santiago de Compostela, que es un proyecto de red de ciudades hermanadas, y tenía Santiago de Chile y Santiago de Cuba. Esos son lo que se llaman país tercero, que puede participar, pero siempre que tú tengas como mínimo tus dos o tus cuatro. Los otros son países asociados, perdón, esto, o sea, asociados partners. Puedes justificar por qué la presencia de estos, pero el requisito es que tú tengas como mínimo los dos o los cuatro. O sea, tú no puedes contar un país elegible con otro que no es elegible. No cumplirías el requisito. Pero que tú puedes meter… Y lo que sí que vimos era la… Claro, pues es que quedaría fuera… Sí, pero claro, quedaría fuera de la subvención. Efectivamente. O sea, están en otro orden, no son un partner como tal. Otra cosa es que puedes contar con gente de esos otros países. Exacto. Es que, por ejemplo, en Europa Creativa sí es elegible. Es un país participante, pero en ciudadanía no. El tema de los países participantes también lo decimos. Están los 28, el Reino Unido hasta que no sería lo contrario. Sigue siendo país a pleno derecho. Y luego hay una serie de países que eso yo creo que sería un buenísimo tema para plantear en el programa de Europa con los ciudadanos. Cómo los países que quieren formar parte de la Unión Europea dan unos primeros pasos. Hay una dirección general que se llama el Archmer, me parece, que es la dirección general de ampliación. Para ello los países tienen que pasar unos test absolutamente estrictos y unos controles. Pero los primeros pasos, que eso por eso digo que sería un tema que yo creo que podría tratarse en el programa de Europa con los ciudadanos, intentan dar esos primeros escalones a través de una serie de actos como es este de formar parte de programas. ¿Qué programas van a ser los más friendly, los más amistosos? Pues los que no tienen conflictos. Un programa de pesca, un programa de agricultura, las negociaciones son una cara de perro, pero en ciudadanía y en cultura, cuantos más mejor, no va a haber ningún conflicto. Entonces, es que es un término que seguramente conozcáis, ellos piden al programa, a la Comisión Europea, si pueden participar en el programa de ciudadanía o en el programa de cultura, entiendo que la Comisión hace un informe favorable, pagan un cheque, porque pagan un dinero, porque sus ciudadanos formen parte de este grupo de países participantes y firman la famosa palabra que hemos oído hasta la sociedad, el MOU, el memorándum de comprensión. Entonces, ese es un poco el paso. Hay muchos que lo han solicitado, entiendo que están en fase de revisión, y lo han conseguido, por ejemplo, Ucrania es participante en cultura, pero entendemos que no lo ha pedido para ciudadanía. En el caso de que lo pidiera para ciudadanía, tendría que seguir todo este protocolo. Pero insisto, al margen de la anécdota, lo que es interesante es analizar cómo hay una serie de países que quieren formar parte de la Unión Europea y cómo hacen esos primeros pasos a través de estos programas europeos. Es decir, que es una herramienta de incorporación que funciona. ¿Y por qué estos y no otros? ¿Y por qué quieren participar de cultura y quieren participar de ciudadanía y a lo mejor no van a querer participar de otros programas? Ese análisis lo dejo encima de la mesa, pero creo que sería un buen tema para adelante. En cualquier caso, efectivamente, si no eres participante, puedes formar parte del proyecto. Lo van a justificar porque está Ucrania, no siendo un país participante, pero efectivamente no va a recibir financiación. Bueno, ya pasando a… ¿Hay alguna duda sobre los hermanamientos? Pasando a… Yo creo que la mayoría os interesa a los proyectos de la sociedad civil. Sí, pero bueno, pasando a redes de ciudades, es una convocatoria, una línea similar a los hermanamientos, solo que a mayor escala, tanto por el alcance, el impacto y la sostenibilidad que se espera de estas actividades. Entonces, aquí se trata de buscar, para empezar, un consorcio más amplio, porque tienen que ser al menos cuatro países. Esta también os la cuento porque sí que la pueden solicitar, las asociaciones no necesitan liderarlas exclusivamente los ayuntamientos, ¿no? De hecho, conocemos a varias que empezaron siendo financiadas por la línea de proyectos de la sociedad civil y después empezaron a participar también en estas, ¿no? Entonces, que se veis que también es para vosotros, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues, como decía, buscar un consorcio más amplio, te obliga, a diferencia de las otras líneas, sí que te obliga a hacer como mínimo cuatro grandes acciones o actividades que normalmente se hace, pues una en cada país de donde están los socios. La financiación es muchísimo mayor porque veis que puede llegar a ascender a los 150.000 euros. Aquí sí que te dan prefinanciación. Hermanamientos es la única que no te adelantan en la financiación, que también la cuantilla era muy pequeña. Aquí sí. Y esto es para proyectos que tengan una duración máxima de dos años, ¿no? Entonces, se trata de buscar una serie de... Bueno, primero lo mismo. Buscan unos socios con los que tú tengas afinidad e intereses comunes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eliges una serie de diferentes temáticas de trabajo que tengan que ver con la realidad, que cada uno vive desde su localidad, pero que también, de alguna manera, trascienda, no tengan ese trasunto, en la agenda política europea. Y, al final, todo, ¿no? Pues desde la crisis de los inmigrantes o el tema de la despoblación o del paro, de la crisis del clima. Sí, por supuesto. O sea, al final se trata de buscar temas comunes que se puedan plantear sobre los que se vaya a trabajar, dialogar y proponer soluciones o intercambios de opiniones. Bueno, avanzar sobre estos temas, como decía, con ese enfoque de abajo a arriba para buscar también que eso pueda tener una trascendencia, ¿no? Hasta las instituciones europeas, al final se trata eso de favorecer la comunicación y el diálogo, y siempre con la participación activa de la ciudadanía. Por eso también dicen que, igual que aquí, que en proyectos de la sociedad civil, les interesa mucho que tú busques unos distintos grupos de participantes heterogéneos, ¿no? Que representen a todos, desde los miembros de las concejales, ¿no? De las autoridades locales o miembros de las asociaciones de la sociedad civil, pero también otros colectivos que representen a distintos grupos de la ciudadanía, pues, por edad, por situación social, por intereses y tal, porque así puedes generar un diálogo muchísimo más interesante, ¿no? Y nada, como ejemplos, bueno, de hermanamientos podemos plantearos miles, ¿no? Bueno, este es un ejemplo entre un ayuntamiento cántabro y otro francés. En concreto, el tema de trabajo que habían utilizado, bueno, era muy del ámbito cultural. Este ejemplo es interesante porque fue seleccionado, pero también para recomendaros un poco que tengáis cuidado en estas dos líneas, porque a veces recibimos propuestas en las que se ven un poquito limitadas porque parece que la intención o el objetivo casi se reduce a, bueno, queremos asociarnos o favorecer encuentros con autoridades y ciudadanos de otras localidades para hacer un intercambio cultural de, mira, yo te enseño mi tierra, mi folclore, y hacemos un ágape y conoces nuestro patrimonio y después nosotros hacemos lo mismo allí, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que ir un poquito más allá, ¿no? ¿Esto cómo estaba planteado? Pues, bueno, buscando una serie de valores comunes que tienen que ver con todos los europeos, pues eso, la diversidad cultural, lingüística, una serie de valores comunes a todos, como la libertad, la democracia, es decir, recomendamos ir un poquito más allá y buscando esos elementos comunes que definen nuestra identidad. Y ya para acabar, dos ejemplos de redes de ciudades diferentes, este primero que os hemos traído, Epicuro, bueno, liderado por una mancomunidad para que veáis toda la diversidad de entidades que lo pueden solicitar y, bueno, aquí se juntaron, crearon un consorcio con 11 entidades públicas para trabajar desarrollando estratégicas, estrategias sobre el cambio climático. Si os fijáis, es precisamente que no cubrían una prioridad anual, aunque sí que es verdad que la mayoría lo hacen porque les da más posibilidad, pero, bueno, que sepáis que hay otros ejemplos. Aprovecho la oportunidad para, bueno, mencionar que este tema del cambio climático, como creo que ahora habría que empezar a decir más, crisis del clima, ¿no?, va a ser una prioridad transversal para todos los futuros programas de la Unión Europea. Y el otro ejemplo que traíamos es liderado por el Ayuntamiento de Gijón, que tiene muchísima experiencia con nuestro programa y, bueno, otros también. Y, como veis, seleccionaron el tema del euroescepticismo, ¿no?, cómo se puede trabajar sobre esto en redes y, sobre todo, buscando también la sostenibilidad de este trabajo que más allá de esos dos años de duración que pueda tener, bueno, pensar en estrategias para no solo seguir en contacto, sino seguir trabajando conjuntamente, compartir resultados, buenas prácticas, todo eso. Así que, nada, ya para finalizar el calendario y, bueno, más o menos os lo he ido contando ahora, pero veis que hay diferencias entre el número de socios que varía en cada caso, la duración del proyecto, las subvenciones, que todos tienen prefinanciación menos los hermanamientos y las fechas de presentación. Y, como veis, pues eso, de cara a lo que nos queda de este año, en breve se abrirán también las de hermanamientos y redes de ciudades. En cambio, para memoria histórica, el plazo se abre en febrero, con lo cual calcular que se puede abrir como dos meses antes, quizá un poco antes incluso. Y esto simplemente, bueno, es bastante más difícil de memorizar, pero para que sepáis que está ahí, lo tenemos en nuestras chuletas del folleto, y por qué esto ha cambiado, ¿no? Que es simplemente que tengáis en cuenta que según la línea, sobre todo si queréis presentar un proyecto que os tiene que encajar en unas fechas muy concretas, en vuestro caso, que comprobéis que os encaja ese periodo de elegibilidad, porque las actividades, si tenéis alguna actividad que vosotros necesitáis que os empiece antes, pues esa nos la podrían cubrir o financiar, ¿no? Bueno, espero no haberos aturullado mucho. Se os hacía cuenta, ha habido una… Una novedad. Habíamos dicho que nos íbamos a enfocar en los proyectos de la sociedad civil, pero creemos oportuno también daros un overview, una visión general de las otras acciones que se van a abrir. Insistimos, la acción una, memoria, hicimos nuestra jornada, ya están los proyectos presentados, estamos muy curiosos a ver qué pasar de los resultados. La acción 2 con estas tres subacciones, que es de las que ha hablado Carolina, hermanamiento, que es el origen del programa, la acción más voluntariosa, la que tiene menos dotación económica y la que no tiene prefinanciación. Redes, que también estuvieron aquí en esta misma mesa hablando de los casos prácticos y, bueno, que también hemos ya hecho jornadas informativas, pero ahora lo que vamos a enfocarnos es, efectivamente, en la 2-3, que es la de los proyectos de la sociedad civil, pero que nos ha parecido oportuno que veáis, aunque los que venís, venís por esa acción, que sepáis que estas otras posibilidades existen y que las hemos mencionado porque, efectivamente, se van a convocar, se van a convocar en breve. Pero, bueno, vamos ya al tema que nos convoca y reprisita porque vamos un poco mal de tiempo, pero, bueno, vamos a enfocarnos en esta acción. Bueno, pues, como hemos visto en el formulario, la mayoría de vosotros estáis interesados en esta línea. Vamos a intentar daros esa información práctica y de garantías de éxito que buscáis, a ver si lo conseguimos. ¿Qué busca esta línea? Bueno, pues, como ya ha comentado Carolina y que es algo transversal de todo el programa, la participación directa de los ciudadanos. Reunir a ciudadanos de entornos diferentes, de contextos diferentes, que se reúnen en actividades vinculadas a políticas de la Unión, en negrita, para darles la oportunidad de participar de manera activa, en mayúscula y negrita, en el proceso de formulación de las políticas relacionadas con los ámbitos del programa. ¿De acuerdo? ¿Qué debe de englobar este proyecto que presentáis a la línea de proyectos de sociedad civil? Pues, por ejemplo, fomento y organización de tareas de reflexión, debates u otras actividades relacionadas con los temas prioritarios, plurianuales, lo tenéis en la página 5 de la guía, y las prioridades 2019-2020. Este documento es muy importante también. Como ha dicho Carolina, no son temáticas obligatorias, pero, como indican, son las prioridades del programa para esos años. Procurar activamente la participación de un gran número de ciudadanos en las tareas de ejecución. Es decir, una cosa es el personal que participa en el proyecto, miembros de las organizaciones de los países socios, etcétera, y después el impacto que está teniendo en la ciudadanía y la participación ciudadana. Entonces, ahí, fijaros, que indican un gran número de ciudadanos en las tareas de ejecución. ¿Lo veo bien? A ver. Sentar las bases de unas redes duraderas, ¿de acuerdo?, entre numerosas organizaciones activas sobre el terreno, y promover también el desarrollo de tales redes. Entonces, los proyectos de sociedad civil, a la hora de diseñar vuestro borrador, a la hora de descargar ese formulario e ir completando este cuadrito, ahí, al principio de la pirámide. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, pues debe incluir, vuestro proyecto al menos, dos de los siguientes tipos de actividades. Acciones, campañas y debate con ciudadanos para la promoción del compromiso social y la solidaridad. Recogida de opiniones, como ha comentado Carolina ya, ese enfoque de abajo-arriba y alfabetización mediática. ¿De acuerdo? Esta es una traducción en la guía en español, pero bueno, alfabetización audiovisual en el ámbito de los medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Y, en tercer lugar, voluntariado, que bueno, tendremos luego a Raúl aquí para hablarnos un poco más del Cuerpo Europeo de Solidaridad, porque se valora muy positivamente la participación del Cuerpo Europeo de Solidaridad en los proyectos de sociedad civil. ¿De acuerdo? ¿Quién puede presentarse a esta línea? Organizaciones sin ánimo de lucro de la sociedad civil a instituciones educativas, culturales o de investigación. Y, como socios, podéis tener a otro tipo de organizaciones. Esto va en la línea de lo que también ha comentado Carolina, de que valoran muchísimo la diversidad, la tipología de organizaciones, de actividades en las que trabajan, etcétera, de ámbitos. ¿De acuerdo? Como socios, pues autoridades públicas locales y regionales, comités de hermanamientos y redes, etcétera. Condiciones. Al menos tres países admisibles. Y de esos tres países admisibles, dos tienen que ser Estados miembros de la Unión. ¿De acuerdo? Ayuda máxima, 150.000 euros, prefinanciación que os ofrecen entre 40 y 60% y la duración máxima, 18 meses. Bien, ¿cómo se materializa esto? Vayamos a los ejemplos. Carolina también ha mencionado el proyecto SISUMA, que es un proyecto que además está, como veis en la imagen, lo consideran un ejemplo de Sasser Story. ¿Vale? Este es un proyecto que lo lideró la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, líder español, junto con otros cuatro socios. Austria, Croacia, Eslovaquia y Estonia. Ahí podéis ver la cantidad, podéis ver la duración y por qué este proyecto fue beneficiario y por qué lo han considerado pues una historia de éxito. Pues, uno de sus objetivos principales era empoderar a jóvenes europeos como ciudadanos comprometidos a través de un programa de educación intercultural y de alfabetización para combatir la discriminación contra las minorías. A través de sus propias creaciones audiovisuales, esa participación activa, a implicar a los grupos a los que va dirigido el proyecto, los participantes se convierten en activistas media, diseminando narrativas positivas para luchar por la igualdad de derechos y contra el discurso del odio. Aquí tenéis un ejemplo. Lo que hemos mencionado antes, que queda en lo teórico, aquí lo veis aplicado en uno de sus ejemplos. Estoy trabajando, bueno, he seleccionado unos casos sobre diálogo intercultural y entendimiento mutuo porque he visto que aquí hay asociaciones con ese perfil. Tenemos, pues, la Fundación Cultural Islámica, que no sé si ha venido algún representante, Instituto de Cultura Gitana, etcétera. Y el siguiente proyecto, de hecho, está relacionado con el colectivo Roma. Es un proyecto que en este caso está liderado por una organización italiana. Se llama, bueno, el acrónimo es DREAM, Developing a Respectful Europe Against Roma Discrimination and Social Exclusion y aquí tenemos nueve, o sea, en total son diez, un líder más nueve socios y tenemos un socio español, la Asociación Bienestar y Desarrollo de Barcelona, pero como veis también están implicados Eslovenia, Grecia, Bulgaria, Macedonia del Norte, Croacia, Rumanía, Montenegro, Serbia, etcétera. Esa es la cantidad que consiguieron de financiación, duración 18 meses y por qué. Pues, este programa lo que presentaba era formar a trabajadores sociales, ahí el efecto multiplicador de que luego hablaremos en las criterias de evaluación, formar a trabajadores sociales así como profesores de escuelas de secundaria en relación a los principales problemas de discriminación social y cultural contra la población Roma y facilitarles herramientas y soluciones para hacer frente a ella. Algo muy positivo y una de las razones de estos programas, tanto Europa con los ciudadanos como Europa creativa, etcétera, intercambiar buenas prácticas entre las organizaciones de los países socios. En este caso, esos nueve socios tienen diferentes perfiles, como ya hemos mencionado que es algo positivo, para contribuir a la inclusión sociocultural de este colectivo y compartir su marginación. ¿Dónde encontrar esta información? En una plataforma que os es súper útil y que, de hecho, ahí podéis buscar proyectos relacionados con las temáticas que trabajéis en vuestras organizaciones, que también veo que hay por aquí y pues organizaciones que trabajan en desarrollo sostenible, personas de la tercera edad, trabajadores, etcétera. Pues esta herramienta es muy útil porque os vais a la plataforma, ahí podéis introducir, si queréis buscar por conceptos los que vosotros trabajáis y ver qué se ha financiado en este tipo de líneas, los incluís y os aparecerán todos aquellos que están relacionados con esa temática. Pero también tenéis la opción de seleccionar pues por capítulo, por medida, en este caso pues nos iríamos al capítulo 2, a la medida 3, proyecto de sociedad civil y ahí os aparecería. Y si queréis saber qué se ha hecho en desarrollo sostenible, sustainable development aparece y podéis echar un vistazo a los proyectos que han sido beneficiados. En relación al colectivo Roma, pues lo mismo, Roma, en relación a, por ejemplo, paisaje cultural y social, etcétera. De ahí, de hecho, esta es una de nuestras principales cuentas también para poder trabajar y documentar este tipo de sesiones. Búsqueda de socios. Quizás tenéis unos proyectos muy interesantes y todavía no tenéis esa red europea para llegar a esa dimensión transnacional. Pues os echamos una mano también en ello. Tanto si queréis participar en un proyecto de otra organización europea, como si estáis buscando socios para vuestro propio proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos este apartado en la web, tenemos una ficha y luego, si queréis en el café, si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis. bien, esta es la página 20 y 22 de la guía, es muy, muy importante. De hecho, os recomiendo que os la pongáis al lado durante todo el proceso. Cuando estéis escribiendo, cuando estéis debatiendo con vuestros compañeros, esto es lo que tenéis que responder. Haceros vosotros mismos esas preguntas. ¿Qué van a valorar? Van a valorar la coherencia, la calidad, la difusión, el impacto y la participación ciudadana. ¿Pero qué es eso? Porque son conceptos que, bueno, que a veces cuesta ponerlos sobre la mesa y materializarlos, ¿no? Bien, pues, ¿cómo van a evaluar la coherencia de vuestro proyecto? Pues, los objetivos del proyecto, evidentemente, se tienen que corresponder a los objetivos del programa. Los temas tratados tienen en cuenta las prioridades plurianuales, las actividades propuestas y resultados, resultado muy importante porque a veces es una de las debilidades de los proyectos que se presentan, cómo se va a valorar ese impacto, qué resultados se pretenden, previstos que contribuyen a la consecución de los objetivos de no solo el capítulo de sociedad civil, sino, perdonad, del capítulo de participación ciudadana, sino la medida de sociedad civil y el programa en general. O sea, tenéis que ir haciendo toda la pirámide. La calidad, ¿cómo van a valorar la calidad de vuestro proyecto? Pues, que las actividades propuestas responden a las necesidades del proyecto. Parece muy simple, pero a veces esa coherencia entre actividad de métodos de trabajo, recursos, etcétera, no se da y, de hecho, es uno de los, si os fijáis, calidad es un 35% de la valoración. Actividades propuestas, como os he dicho, métodos de trabajo y recursos que sean coherentes, toda esa línea. Eficiencia, resultados a coste razonable, clara dimensión europea, reunir diferentes tipos, lo que ha mencionado Carolina, reunir diferentes tipos de organizaciones o que desarrollen diferentes tipos de actividades o que involucren a ciudadanos de varios contextos, y tendrán muy en cuenta, valorarán positivamente que se presente un nuevo método de trabajo o actividades innovadoras. La difusión, otra de las debilidades, pues, hacéis el proyecto, pero ese proyecto hay que comunicarlo, hay que contarlo. Se trata también de multiplicar el efecto de vuestra actividad y de garantizar esa sostenibilidad también que se va a valorar positivamente. En este caso, pues, valorarán, examinarán que estáis haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar el aprovechamiento y la difusión de sus resultados. Crear un efecto multiplicador entre una audiencia más amplia de la que participa directamente. Disponer de un plan de difusión realista y práctico, aquí no se trata de tener el superplan de comunicación que os va a llevar a estar en todos los banners de la ciudad, no, conforme a vuestro proyecto, a vuestros objetivos y los resultados que perseguís, elaborar ese plan, ¿de acuerdo? Y el uso de canales innovadores de participación electrónica. Y el último punto, que ya os digo, esto lo examina, estos son los criterios de adjudicación para todos los capítulos, ¿de acuerdo? Todas las líneas que ha mencionado anteriormente Carolina también se rigen por estos criterios de evaluación. Y en cuanto a impacto y participación ciudadana, pues, el número de organizaciones, participantes y países involucrados suficientemente grande, impacto, pues, esa preferencia a los que den forma a la agenda política de la Unión Europea, sostenibilidad, lograr resultados a medio o largo plazo, actividades animando a participantes a intervenir de forma activa, una vez más, equilibrio entre ciudadanos y activos y organizaciones y activas y los que no participan en ella, no se trata de convencer al ya convencido, estamos haciendo esto por ir más allá, ¿no? grupos infrarrepresentados o con menos oportunidades y, como hemos mencionado ya varias veces, valoran positivamente que exista una colaboración con el Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero esto es solo para la línea de memoria histórica y proyecto de la sociedad civil. Hablando de este punto que valoran del impacto de preferencia a los que dan forma a la agenda política de la Unión, os recomiendo que echéis un vistazo a uno de ellos que está relacionado más con política en el ámbito rural y la despoblación que se llama Rural Parliament, que este punto lo cumplen a la perfección. Ellos están haciendo lobby, están trabajando propuestas, están haciendo agenda política que luego presentan en unos parliaments, en unos comités que organizan y están haciendo esa labor de presión social, de participación ciudadana para que se le escuche desde Bruselas en esas políticas y esas medidas que se llevan a cabo en el medio rural. ¿De acuerdo? Rural Parliament, ese es el nombre. Manos a la obra, no os asustéis. Llegamos a la parte del formulario, va a ser muy breve, de todas maneras, os voy a dejar una copia para que veáis que, para que no os dé miedo, por si queréis, si alguno ya está y también está con ella, pero si queréis y está en el trato, ¿vale? Como ya han mencionado mis compañeros, este programa es muy fácil en comparación con otros, presentarse a él. ¿Qué necesitáis? Pues un formulario electrónico con una propuesta de proyecto que es ese que tenéis ahí más una declaración de honor anexa, ¿no? Esto lo tiene que presentar el líder y luego para poder descargarte ese formulario electrónico tienes que darte de alta en el portal de participantes, ¿de acuerdo? proveer esa información que te requieren para tu perfil y a partir de ahí es sentarse y comenzar a trabajar. Leer y registrarse. Suena muy sencillo, ¿no? Pues los documentos básicos que os aconsejamos que los tengáis a mano. La call for proposal, la convocatoria de proyectos entre los idiomas, es como un resumen, ¿vale? de las guidelines de la guía de la convocatoria. La guía de la convocatoria es el documento fundamental, ahí os explican cómo presenta la solicitud, las condiciones para participar, los criterios de evaluación que os he mencionado, están ahí indicados y hay que leerla detenidamente antes de comenzar a complementar el formulario electrónico, ese documento que tenéis ahí, ¿de acuerdo? El difón que os he dicho que lo tenéis que descargar, el anexo de la declaración de honor y luego para problemas técnicos también tenéis en nuestra página web y en la página de la CEA una guía técnica, ¿de acuerdo? De todas maneras, para cualquier problema que tengáis, avisarnos e intentamos echaros una mano. Muy bien, en el formulario electrónico, como veréis, lo que tenéis que responder es a las preguntas y a las cuestiones que se han planteado aquí, además lo vais a ver muy claro. Y un resumen del proceso de solicitud, ¿de acuerdo? Voy muy rápido porque quizás pues es fundamental tener en un eulogin, ahí sí me equivoco en esta parte, me decís que la parte técnica la controlo menos todavía. Registrarse para tener, para registrarse en el portal de participantes tenéis que tener ese eulogin, ¿de acuerdo? Y a través de ese eulogin es cuando podéis solicitar vuestro PIC number. No sé si ya lo tenéis por aquí. Si no es así, pues es muy fácil, ahora os indico cómo hacerlo, se sube el documento anexo, el formulario de identidad legal y los anexos requeridos, detalles bancarios, que podéis descargarlos según vuestra entidad jurídica. En este caso, pues como son organizaciones en ánimo de lucro, tendréis esa y la identidad pública. No es el caso de Grupa Creativa que tiene otra opción. Tras contar con vuestro PIC, seleccionáis la convocatoria, descargáis el e-form, complementáis el e-form, descargáis y rellenáis el anexo solicitado, declaración de honor y una vez que se ha cumplido, estoy yendo muy rápido este resumen, ahora lo vemos, ¿vale? Una vez que se ha completado el e-form y ha juntado el anexo, hay que validarlo, ¿de acuerdo? Si os fijáis en el documento, ahora os lo puedo enseñar, pone validate, pone comprobar también la conexión a internet, etcétera, Esa validación, cuando está completado, esa validación es automática y si en el vuestro e-form hay alguna parte que falte, os lo va a indicar, ¿de acuerdo? No os va a dejar enviarlo si esa parte no está completa. Si todo está correcto, puede ser enviado, cuando el e-form es enviado, se recibe un e-mail de confirmación y un número de registro y si no es así, si tenéis algún problema técnico, tenéis un correo, ¿vale? Que ahí sí que habría que contactar directamente a la agencia para que os solucione el problema. Este es el proceso que no sé si queréis que entre en detalle porque, bueno, el resumen... Y además tenemos un tutorial colgado... Exacto, sí. Aquí tenía unas capturas, ¿vale? Pero que sepáis que tenemos en nuestra... Esto es importante, ¿verdad? Que sepáis que en nuestra web tenemos el videotutorial explicando todo el proceso de registro en el portal de participantes, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿qué os pueden pedir a posteriori? ¿De acuerdo? Después de... Ya esta es la segunda fase. Pues, el documento del IVA los estatutos de la organización sin ánimo de lucro, ¿vale? Para aquellos que habéis solicitado una ayuda superior a 60.000 euros, el formulario de capacidad financiera y anexos, ¿vale? Las entidades públicas están exentas en este caso. Que sepáis que si esa capacidad financiera es valorada no muy positivamente, os pueden plantear una serie de opciones. Por ejemplo, pues, que os requieran más información o que solo... O que nos permitan la prefinanciación o la permitan pero con una garantía bancaria, etcétera, ¿vale? Esta información también la tenéis en la guía. Y luego, pues, la documentación acreditativa de la capacidad operativa. Porque, a lo largo de esta presentación hemos pasado por los criterios de admisibilidad, los criterios de exclusión que, bueno, son los básicos, los habituales en cada convocatoria. Los criterios de selección, ahí entra la capacidad financiera y la operativa, ¿de acuerdo? De la organización. Y los criterios de evaluación y adjudicación que son estos cuatro conceptos que os he mencionado antes. Y hablamos un poco de los resultados, si queréis, del año pasado para que os motivéis y os animéis a presentar vuestras propuestas. que sepáis que en 2018, pues, de las 1.638 propuestas que se recibieron, se seleccionaron 353, ¿de acuerdo? Ahí hubo un fuerte descenso en participación en comparación con otros años. El ratio de éxito global, pues, un 21,55%, pero vamos a España. De las 78 propuestas, fueron seleccionadas 16. El ratio de éxito superior aumentó ligeramente, 20,51%, y 78 organizaciones españolas, pues, participaron en proyectos seleccionados como socias. O sea, ya sabéis que también si no os animáis a empezar como líder, tenéis la opción de uniros a algún proyecto como socias. Aquí, estos resultados los tenéis en nuestra web, si queréis ver, pues, eso que también os puede ayudar, ¿no?, qué tipo de organización presentó, qué tipo de proyecto, en qué línea, pues, podéis ver los resultados por medida. En el caso de proyecto de sociedad civil, pues, ahí vemos que se encuentra el proyecto de Center for Education, que es el caso práctico de proyecto de sociedad civil que vamos a tener a continuación, UR Awareness, y que seguro que ahí, pues, podréis ya visualizar de una manera muy clara, pues, el contenido teórico que yo os he indicado, ¿no? Enlaces de utilidad, visitar nuestra web, nuestras redes sociales, toda actualización que hay sobre medidas, sobre líneas, sobre documentación adicional que consideramos interesante para trabajar vuestras propuestas, lo vamos compartiendo en nuestro Facebook, Twitter, y, muy importante, que he visto que alguien estaba grabando la jornada, que puede resultar un poco tedioso, vamos a colgar el vídeo en YouTube, lo intentamos hacer siempre con nuestras jornadas, ¿vale?, para que de esa manera personas que no se pueden desplazar tengan acceso a la jornada online. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, yo estoy aquí también un poco… Perdona, Guilherme, no sé. Ya nos contarás en lo tuyo que nos interesa mucho porque a medida que hemos ido viendo los requerimientos y las condiciones de nuestro programa a ver cómo se comparan con la apuesta y cómo vamos a ir juntos a ver si se armonizan. Nosotros somos el punto nacional de información. Encargaos, tenemos un mandato desde el seguimiento de los potenciales beneficiarios, es decir, vosotros desde el punto cero hasta que el proyecto se entrega. A partir de ahí desaparece nuestra responsabilidad. Hacemos una labor de consultoría, tenemos cierta experiencia, la vamos enfocando, evitamos los planteamientos morales de nos gusta mucho este proyecto porque luego lo van a evaluar quizá negativamente y te encontrarías en una situación de vulnerabilidad. Es decir, que nosotros hacemos una evaluación lo más aséptica que posible en el sentido de que se, como han dicho mis compañeras, se alinee con los criterios del programa pero evitamos hacer ningún, digamos, ningún comentario, insisto, de carácter moral porque no hacemos ni un preselección. O sea, nosotros no podemos ni mandar un informe a la comisión diciendo estos nos gustan más, estos nos gustan menos. Nosotros tenemos absolutamente una responsabilidad en el proceso de ir puesta en marcha. Es más, nos jurre con muchísima frecuencia y salió el otro día en la reunión de Búcares. Una vez que el proyecto ha sido seleccionado, como os hemos maternalizado, os hemos tenido, digamos, un poco bajo nuestro ámbito de influencia en todo el proceso de puesta en marcha, nos llamáis y nos dicen oye, que no encuentro el final report, que no tengo, que tengo muchos problemas de informáticos. No es nuestra responsabilidad. Lo hacemos siempre con un cierto tacto diciendo que conste que esto es todo responsabilidad de la agencia ejecutiva. Pero eventualmente o te podemos ayudar tanto de la dirección a la que te puedes dirigir si es un caso de memoria o si es un caso de proyecto de la sociedad civil. Pero insisto, no tenemos absolutamente, no somos agencia nacional como el Erasmus, lo cual nos coloca en un escenario mucho más cómodo porque cuando tienes que elegir, como es el caso de Erasmus, cuando tienes que seleccionar, cuando estás sometido a una serie de presiones. O sea, que nosotros en ese sentido incluso la agencia a veces es muy estricta diciendo oye, esto no es asunto vuestro porque efectivamente no lo es. Antes de pasar lo mío que va a ser mucho más rápido porque vamos con retraso. Por un poco aterrizar lo que han dicho mis compañeras pero para poner un poco ciertos tips. Proyectos de la sociedad civil. Dos, tres. Número de países. Tres, como mínimo. Número de actividades. Tres, como mínimo. No hay que ser particularmente imaginativo para saber que esas actividades lo deseable es que sean cada una en un país. Lo contrario haría que el proyecto fuera ligeramente desequilibrado. Número cuatro. Este tipo de actividades están, como hemos dicho o como apenas o como hemos planteado, son actividades en las que es muy interesante que los participantes lo hagan de una manera activa. Es decir, que a la hora de elegir una actividad que puede ser una webinar, que puede ser un Skype, porque son actividades elegibles, lo deseable no es que sean sujetos pasivos, lo hemos dicho también mucho en esta mesa. Es decir, que demostréis, legitiméis que esos participantes lo son de una manera activa, que no van a una exposición de una manera puramente pasiva, que no van a, sino que están implicados en la actividad en cuestión. número cuatro, 150.000 euros, una cantidad más que respetable, ya nos contará Silia cuál es su dotación económica, no quiero entrar en ese tipo de detalles, pero tiene prefinanciación, es decir, que os van a dar una cantidad del dinero, ¿cuánto es el 40 o el 60? El 40 para empezar a trabajar. Y número cinco, los proyectos de esta acción son de perfil amplísimo. Hoy nos van a hablar de un proyecto especialmente de una entidad educativa, Clara nos puede hablar de su proyecto, que es un proyecto que ha sido seleccionado en convocatorios anteriores, que es de un perfil completamente diferente. Hemos tenido ejemplos de erradicación de la pobreza, de empoderamiento de género, es decir, que es una línea que engloba proyectos muy, muy, muy heterogéneos. Es decir, que no os dé miedo por tener un contenido que teóricamente creéis que no va a ser encajable. Sí que lo es, siempre, por supuesto, que luego os alineéis a los temas horizontales y a los temas anuales. Y número cuatro, y aquí hago el papel del abogado del diablo y eso también lo dice siempre Clara, incluso en esta mesa, la primera que vino a la oficina a decirnos que iba a presentar un proyecto a esta acción, se presentan muchos y dan muy pocos. Es mejor que lo sepáis de antemano para evitar frustraciones no deseables. Y si os fijáis, incluso en los resultados, se da uno por país. Si os fijáis, vais a ver que cada país tiene uno, incluso a veces a veces dos, lo cual quiere decir que los evaluadores, que son el personal de la propia agencia ejecutiva, que son ellos los que hacen el proceso de evaluación, intentan crear un cierto equilibrio geográfico y que no haya agravios comparativos porque la foto de los resultados es muy elocuente en este sentido. De tal manera que países como Hungría que presenta 40 le dan uno, países como España que presenta 12 le dan uno, es decir, que ahí hay que tener en cuenta antes de empezar esta aventura, que nosotros siempre consideramos un proyecto europeo como una aventura, esta posibilidad, de que es una línea en ese sentido muy competitiva. Y entonces, bueno, pues esa es un poco los cuatro puntos que quería enfatizar antes de empezar a mi presentación que va a ser muy, muy rápida porque va a ser la presentación puramente de qué pasa del futuro que ya ya lo había dicho, bueno, pues bueno, ya lo habíamos adelantado que nos unen con estos otros programas que nos interesa mucho que nos cuente ahora Guillermo de qué iba e incluso que nos cuente también Juanma o Ramón, ¿no?, de los proyectos que habéis tenido desde la Juan Carlos porque, bueno, pues vemos a ver cómo nos un poco nos integramos en este Paraguay común. Básicamente, aquí está el Big Money, está todo en dinero de la Comisión, lo decíamos antes de empezar la jornada, a daros cuenta que sólo hay siete capítulos que es bastante elemental ahora en cómo desglosan todo el presupuesto de la Comisión Europea y efectivamente nosotros estamos en este capítulo que si os dais cuenta es el que se va a llevar más dinero entre otras cosas porque es un capítulo extraordinariamente poliédrico porque están todos los temas de desarrollo de los fondos de cohesión lo que ha dado realmente la vuelta a los países y no hablemos de España. Entonces, este capítulo insisto que se llama cohesión y valores es en el que nosotros nos integramos como una parte bastante pequeña hay que decir. Aquí lo tenéis fondo europeo de desarrollo local, fondo de cohesión, lo que es realmente el gran dinero y dentro de este capítulo de cohesión y valores hay unos subcapítulos que van dirigidos a los programas europeos el Erasmus que ya os contaremos en otra ocasión porque se hemos hecho jornadas con ellos ellos sí que van a incrementar notablemente su presupuesto y aquí lo tenéis justicia, derechos y valores y el cuerpo europeo de solidaridad también está en este capítulo ya nos lo contará quizá Raúl cuando venga pero bueno, digamos que aquí es donde a nosotros se nos integra en qué parte nos encontramos con estas políticas primero ya ha habido un acuerdo parcial que se logró el 5 de marzo que se referendó por este comité que en una sesión plenaria del 17 de abril todo esto es grandes palabras pero que lo que es realmente interesante es el tercer epígrafe que dice que todos los temas transversales y horizontales perdón y todos los temas relativos al presupuesto están pendientes del nuevo parlament es decir que están sometidos a que el resultado que va a arrojar las nuevas elecciones porque dependiendo entendemos si es un partido o otro pues va vamos a enfocar los temas de una manera u otra en este presupuesto exclusivamente que va dirigido a nosotros que son estos 947 millones que es un dinero más que notable bueno pues para el programa de derechos y valores se va a llevar los 642 y este de justicia que es un programa que existe que depende del ministerio de justicia que tiene un programa ad hoc en el que se presentan proyectos de concurrencia competitiva exactamente igual que los nuestros que no tiene punto nacional de información bueno pues este se va a llevar 305 millones y esto estamos bajo el mismo paraguas es decir que nosotros ahora estamos bajo un paraguas de un super programa en el que habrá justicia y en el que habrá red pero digamos que justicia va a funcionar de una manera autónoma y nosotros sin embargo tenemos que digamos coordinarnos entre nosotros ¿cuáles son los objetivos? pues es lo que decían mis compañías y lo insisto quizá yo con más con más con más vemencia el programa de ciudadanía todo lo que tenga que ver con temas de ciudadanos de valores ciudadanos son digamos cuestiones que están en los medios que si hiciéramos ahora mismo una consulta de qué creéis vosotros que puede entrar dentro de un programa de ciudadanía sería casi seguro que acertaría ser un 99% mucho más que los otros programas como hemos dicho sectoriales que van dirigidos a la cultura o que van dirigidos a la investigación o que van dirigidos a los temas de ecología el tema de ciudadanía da cabida a todo tipo de temas siempre que lo integréis como hemos dicho pues en el diálogo en la discusión en el en temas de interculturalidad pero digamos que es es extraordinariamente flexible y extraordinariamente heterogéneo ¿qué es lo que os animamos? pues que efectivamente si tenéis algún tipo de iniciativa con una cierta destreza y quizá ayudaos con nosotros lo podemos dar lo podemos dar encaje porque es cierto que nos hemos encontrado con cierta frecuencia en la oficina potenciales beneficiarios es decir entidades como las vuestras que llegan y se quejan en el buen sentido de que hay una ambigüedad que les hace tener un cierto una cierta inseguridad y nosotros siempre les decimos que esa ambigüedad si lo tomas por la pasiva te permite que tu iniciativa puede ser entonces dentro de lo que de lo que piden pues eso el la participación ciudadana sostener y desarrollar sociedades abiertas democráticas equipativas que quien de nosotros que no está leyendo diariamente los periódicos o que está atento a los medias no está familiarizado con esta serie pues son los que aquí se se proponen entonces ahora de las nuevas líneas esto ya si que entramos un poco en detalle de las nuevas líneas que están previstas las que están garantizadas son estas tres la igualdad derechos y género que era el actual reg el actual programa del rights and values este programa que está todavía vigente se va a convertir en esta línea de igualdad de derechos y de género la línea 2 de compromiso y participación ciudadana es nuestro actual programa Europa con los ciudadanos ese se va a convertir con el epígrafe compromiso y participación ciudadana si os dais cuenta es una cuestión puramente terminológica es muy parecido proyecto un programa que se llama Europa con los ciudadanos con un programa que se va a llamar compromiso y participación ciudadana y un programa que se llama DAFRE que es lucha contra la violencia en todas sus manifestaciones niños género mujeres todas todas las epígrafes comprendidos y que este DAFRE actualmente está dependiendo del programa de justicia estas tres líneas estas tres líneas que son insisto este paraguas en el que nos vamos a integrar están garantizadas de que van a existir el de igualdad derechos y género compromiso y participación ciudadana y el programa DAFRE esto sí o sí y estamos pendientes porque es algo que hemos hecho una consulta lo hizo Isabel a nuestra responsable de la Comisión Europea creemos que va a haber una cuarta pero que no está garantizada que es valores de la Unión lógicamente que deben de su mercancía es decir que quieren promover los valores de la Unión Europea pero esta no tenemos la certeza de que vaya a ser aprobada en cualquier caso las tres las tenemos bien claras uno es nuestro programa cambiado de nombre otro es el programa antiguo de ellos que también lo van a cambiar de nombre y otro es el programa actualmente todavía ¿qué se persigue? pues apoyar a las organizaciones en la sociedad aumentar la capacidad y la reacción para asegurar el acceso todo lo que sabemos es decir todos los conceptos que han sido manejados por todos los programas previos ahora los funden me imagino que los categorizarán de una manera diferente pero digamos que es una retórica y una sintaxis que no nace de cero sino que viene ya de un viaje que se inició casi a principios del año 2000 y esta nuestra que se apoya ahora por los puntos de contrato es decir apoyarnos a nosotros los puntos nacionales de información ¿qué se financiará? pues todas las actividades que tienen una armonía con la ejecución de un proyecto el aprendizaje mutuo el análisis y seguimiento las TIC se ha hablado de innovación no hay ningún programa europeo me da igual nos da igual que sea el nuestro de ciudadanía el programa de cultura los programas de educación que no tengan ahora este tema de las nuevas tecnologías es decir la brecha digital es imposible estar en un mundo como el actual si no estás manejando estas herramientas entonces por supuesto que lo van a integrar aquí y como se ha dicho también el tema del programa mediático uno de los puntos lo han dicho Carolina y Isabel y es cierto de los puntos débiles sigue siendo el tema del plan de medios ayer vino nuestra compañera ya lo sabes Alba y nos dijo que efectivamente que ella es evaluadora y que sigue siendo necesitario da igual en qué programa el plan de medios que nos creemos que con una web y mandar una nota de prensa y un clipping eso va a tener una difusión hay que ser mucho más innovadores y mucho más imaginativos en lo que es el tema de la difusión del proyecto y básicamente es esto lo que tenemos que contar llevamos un pequeño retraso pero bueno este primer bloque ya se ha terminado insisto que esta es la parte un poco política que estamos todos muy interesados en lo que va a pasar pero a día de hoy podemos decir que hay estas tres líneas lo cual ya es una certeza una potencial línea cuatro que estamos pendientes de lo que pase y luego las decisiones financieras y el desglose del presupuesto de una manera más detallada pues dependerá efectivamente del resultado de las elecciones y una vez que acabemos ya esta pausa que haremos ahora mismo ya entramos en los casos prácticos con mucha curiosidad por lo que nos cuenten Silia y Guillermo y al final de la jornada que nos hablen del cuerpo europeo de su líder ya os invito y ya acabo porque conocemos a ciertas asistentes de la jornada a que en las intervenciones podáis intervenir desde qué proyecto de la sociedad civil ha sido aprobado y cuáles son las diferencias con el que va a presentar Silia qué pasa con todo lo que ha hablado Isabel de la erradicación del tema de los inmigrantes de la estigmatización que desde la sociedad blanquerna estáis haciendo muchísimas cosas y nos podéis también dar un poco de fuelle y desde la de la rey Juan Carlos también creo que nos podéis decir ciertas cosas respecto a los temas de los proyectos de justicia y de derechos humanos así ya hacemos la pausa a café y nos vemos un momentito simplemente deciros que al final de la actividad como intentamos bueno predicar con el ejemplo haremos una encuesta online en directo ¿vale? para recopilar vuestra opinión sobre la actividad que puede ser